Hola, soy Alan y en este vídeo les voy a estar respondiendo a sus preguntas. Bueno, voy a tratar de explicar brevemente más o menos cómo hacer esto. La idea es hacer un preguntas y respuestas. Vamos a tratar de hacer quizás uno una vez al mes o algo así, donde ustedes me puedan hacer preguntas y yo las voy a estar respondiendo. Esta vez lo que hice fue publicar en una historia de Instagram un sticker para que ustedes me pongan sus preguntas y más o menos recibí algo de 70 o 80 preguntas. Obviamente el vídeo quiero que dure 10 minutos o algo así, así que no voy a poder poner las 70 o 80 preguntas que me hicieron, pero voy a tratar de elegir las que más me llamen la atención y quizás voy a estar respondiendo a 10 o 15 preguntas. Ahora, como les digo, la idea sería también repetir esto quizás el mes que viene. Entonces, si ustedes quieren que salgan sus preguntas en el próximo vídeo y no tienen Instagram, pueden directamente dejarlo acá abajo en los comentarios de este vídeo y yo la próxima voy a también hacer una publicación en Instagram para que me pregunten y también voy a revisar los comentarios de este vídeo. Así que si les parece bien, una vez que ya expliqué esto, vamos a arrancar con algunas de sus preguntas. La primera pregunta es de Arcos Kidies, si es que se dice así, y me pregunta ¿cuántos años tenés? Tengo 23 y dentro de un par de meses ya voy a cumplir 24. Anan.oma, si no me equivoco, me dice ¿por qué las cubritivas son solo para tela oscura y las directas solo para claras? Bueno, acá hay algo que está mal porque claramente no es así. Las bases cubritivas te van a servir para cualquier tela porque justamente son bases cubritivas, van a cubrir cualquier color, ya sea blanco, negro, azul, rojo, el que sea. No es que porque son cubritivas solamente las vas a encasillar en colores oscuros. Después las tintas a las que vos le decís directas, supongo que te referís a las tintas Proceso o Printex, que son las que son como más transparentes, justamente esas no se pueden usar sobre telas oscuras porque tienen ese nivel de transparencia que está ideado para que puedas estampar generando distintos efectos como puede ser la cuatricromía, ¿sí? Son tintas Proceso que son intencionalmente así y justamente no tienen el poder cubritivo para estampar sobre telas oscuras. Son siempre para estampar o sobre una tinta blanca, sobre una base blanca o sobre tela blanca. Alma Buda me dice Hola, ¿podrías decir cómo formar el tono negro? Siempre me queda gris. Bueno, esto es algo que le pasa a todos, creo, y veo mucha gente que a veces se queja. Más adelante voy a hacer un video hablando sobre pigmentar y demás. Pero si te está pasando esto, yo lo que te recomiendo es que trates de armar primero un azul oscuro, que lo ideal sería hacerlo con pigmento azul marino. Armas un azul oscuro y después le agregas un poco de negro. Entonces ya tenés una base oscura a la cual le estás agregando el negro. Entonces es más fácil llegar a ese negro intenso y no tener un negro más tirando a gris. Álvaro de Mayo me dice Hay lugares del chablón donde la emulsión no agarra, me quedan huequitos, ¿cómo lo arreglo? Bueno, acá lo más probable es que esté fallando en que no estás desengrasando la malla. Hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta porque la verdad que es difícil de percibir eso, pero en la malla se pueden acumular restos de grasa o también restos de polvo. Y eso hace que después la emulsión no se adhiera correctamente a la malla. Entonces, para estas situaciones siempre es recomendable desengrasar la malla antes de usarlo, ya sea con un producto específico como este que es para serigrafía o si no usando detergente o algún jabón. Esto ya lo expliqué en un video, así que te voy a dejar por acá arriba en una anotación el video, pero básicamente lo más probable para mí es que ese sea tu error. Julián Mogrovejo me dice Mejor marca nacional de emulsión. Bueno, para mí la mejor marca es síntesis y color. Es esta emulsión. Yo uso la síntesis y color dual, que es para textil y plastisol. Según yo, esta es la mejor emulsión que hay calidad-precio. Para mí es excelente. Ni fotopolímera ni nada. No hay con qué darle a esta emulsión. Por lo menos a mí me ha dado unos muy, pero muy buenos resultados. No sé si es 100% nacional o si la importan y la envasan y le ponen su etiqueta o si realmente la formulan ellos, pero es excelente. Tiene buenos tiempos, porque son tiempos bastante bajos de exposición y además tiene un color bastante lindo a la hora de trabajar. No es la típica emulsión que te queda media rosa, media marrón. Hay una cosa que es difícil de ver y de registrar, sino que esta queda de color azul. Al principio es verde y cuando copias el jabón y se seca, queda azul. Y la verdad que es un color excelente para registrar y demás. Así que yo recomiendo esta emulsión. Chino SJ1989, o también conocido como un integrante de Villa Sudaca. Me dice, ¿Cómo nace el taller? Me gustaría saber. Si se puede, si se puede. Los felicito, licenciado, por sus videos. Bueno, ¿Cómo surge? Básicamente yo cuando tenía 15 años, más o menos, me había pintado la de empezar a hacer stickers porque había visto varios videos y demás. Quizás no acá en Argentina, todavía no había mucha movida, pero en México y otros países de Latinoamérica estaba como muy vigente el tema de los stickers y estaba muy ligado al tema del graffiti. Entonces empecé a hacer algunos monstruitos, cosas, y hacía stickers, los mandaba a imprimir. Y una vez se los muestro a una compañera del colegio, de la escuela, y me dice, ¿Por qué no haces esto en una remera? Y yo dije, ¡Uh, estaría buenísimo! Entonces empiezo a buscar, consigo una casa de sublimación que estaba cerca de mi casa. Voy, mando a hacer una, cuestión que me la dan y no me gustaba el resultado. Entonces dije, no, tengo que buscar otra opción, otra alternativa. Sigo buscando en internet, busco, 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 hasta que de repente llega la palabra serigrafía a mi vida. Y ese fue el momento, básicamente. Empecé a investigar, me gustó la movida, dije, a ver, ¿Cómo es esto? Entonces, nada, básicamente eso. Hice un curso, creo que a los 16, y a los 17 ya empecé a estampar con toda, me compré los insumos y arranqué con toda. Y bueno, acá estamos. Empecé a los 16 y tengo 23, y acá sigo estampando y haciendo serigrafía. Y acá tengo dos preguntas muy similares. Una es de BFMB Michelle o Michael, no sé cómo será el nombre. ¿Qué marca de tinta recomendás? Uso Color Mixing. Y después tengo también la de Andrés Ram, que me dice hace años que me recomiendan o Vortex o Vortex. Yo uso Avax y me parece más manejable que Vortex. Bueno, Avax la verdad que no la probé. Yo normalmente uso Vortex porque es lo que consigo, no es porque la recomienden ni porque me parezca mejor, simplemente es lo que consigo en la distribuidora de cerca de mi casa, así que es lo que utilizo. Y también Color Mixing lo he usado varias veces. Y la verdad que entre Color Mixing y Vortex jamás noté ninguna diferencia significativa que yo diga, bueno, sí, recomiendo esta antes que la otra. Igualmente me gustaría probar las Avax y quizás cuando las pruebe estaría bueno hacer un video probando las tres a la vez y haciendo una comparativa a ver qué onda, si realmente hay una diferencia o si son todas lo mismo. Pero bueno, como les digo, Vortex y Color Mixing las he usado, con las dos anduve bien. Avax de momento no la probé, pero por lo que me dicen funciona bastante bien. Arsita Alan me puso, no me quedó claro si al momento de poner la emulsión en el yablón no tiene que haber luz en el cuarto. Bueno, esto es así, no es que no tiene que haber luz, sino que no tiene que haber una fuente de luz muy fuerte. Lo ideal siempre es que no esté entrando luz del sol directa por la ventana. Si vos estás acá emulsionando un yablón y entra la luz del sol, se te va a arruinar la emulsión. Lo recomendable es siempre usar una luz amarilla o una luz roja, pero también podés usar un foquito típico de los que usamos en nuestra casa, ¿no? El tema es que no sea con una luz muy intensa porque si no también podés llegar a arruinar un poco la emulsión. Joaco D'Amico me dice ¿Dónde conseguir las espátulas abrelatas? Bueno, él se refiere a estas espátulas que son de la marca Pintesin. Por un extremo tienen una partecita de metal que sirve para abrir los tarros de pintura. Estas espátulas yo las consigo en la distribuidora D&D que queda cerca de mi casa. Lamentablemente creo que no hacen envíos, pero por lo que vi también las vende Plantex. Pueden buscarlo en Google o en Instagram que ellos creo que las venden. Y si no, bueno, pueden llegar a contactarse con Pintesin y averiguar que supongo que las deben vender en varios lugares a estas. Pero son muy cómodas, la verdad. Las recomiendo. Alan, somos del taller Arroba Extrema Victoria. Estamos mirando tus videos de dónde sos. Bueno, yo soy de Argentina, Buenos Aires, San Miguel. Para ser más preciso, soy de San Miguel. Polmac09, que bueno, es un suscriptor bastante activo en el canal. Me dice, ¿la serigrafía es de lo que más te gusta de todo lo que haces? Y yo creo que sí. Yo creo que sí porque la serigrafía surgió de un hobby y terminó convirtiéndose en un trabajo. Si bien hoy quizás no puedo experimentar tanto porque no tengo el tiempo, creo que es de las cosas que más disfruto hacer. Así que yo diría que sí. Si bien tengo otras cosas que también me gustan, que ya son hobby y reemplazaron a la serigrafía, la serigrafía es una de las cosas que más disfruto. Así que sí, podríamos decir que sí. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Como siempre les digo, les voy a dejar por acá los dos grupos de Facebook y de Telegram que se llaman Compartiendo Serigrafía. Y también abajo en la descripción les voy a dejar los links para que puedan ir a unirse directamente haciendo un click. También les voy a dejar por acá mis redes sociales, las principales, las del taller. Y al final del video les voy a estar dejando el resto de mis redes sociales. No se olviden de dejar un me gusta, no se olviden de suscribirse y activar la campanita así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de dejar un comentario y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Bye. Chau.